Desde Lima, Perú, la información es la siguiente en el tercer día de emergencia nacional. Hasta el momento, 145 casos de coronavirus han dado positivos, 19 requieren hospitalización y 5 requieren estar en cuidados intensivos. Además, el gobierno ha decretado inmovilización social obligatoria de 8 de la noche a 5 de la mañana. La epidemia está en su tercera fase. Además, el presidente ha comunicado que la villa panamericana recibirá personas que no estén tan graves y los que necesitan hospitalización serán llevados a un hospital de la capital. Se aprobó un decreto que también permite, de manera excepcional, a las aeronaves a recoger a peruanos que se han quedado varados en el exterior. Esa es la información hasta el momento a través de Lado Rec desde Lima, Perú.